Tienes una idea que quieres desarrollar y estás un poco tú solo frente a eso, mientras que perteneciendo a un vivero de empresas tienes a tu alcance medios que ya no te van a costar tanto dinero. Me llamo Leticia del Valle, he creado un proyecto, una empresa, que da principalmente tres servicios, formación, sesiones individuales de coaching y asesoramiento educativo para familias. No solamente tienes una oficina con todo inmobiliario que necesitas para trabajar, sino que además tienes conexión a internet que va incluida en el precio. Tenemos programas de mentoring que también te ayudan a desarrollar tu página web. Y luego el hecho de que tienes siempre una persona que te guía, porque tanto la coordinadora del centro como las personas que están abajo en recepción siempre están a la escucha si te falta cualquier cosa, si tienes cualquier duda. Es genial cuando empiezas. Y además estamos cerca de las empresas, que yo por ejemplo mis servicios son empresas.